Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Nosotros con esta muerte física Pasamos a la vida eterna Ya no morimos más Ya no nos separamos más de Dios Sino que nos vamos al infierno Poder en el nombre de Jesús Eso tiene que conocerlo el mundo El mundo ha oído de esto pero no crees Se movería ese fanatismo ¿Quién fue allá y quién vino? Pues Cristo vino de allá Vino de allá Y vino a enseñarnos todas estas cosas Dios se hizo hombre para enseñarnos las cosas Que no podía conocer nadie Y Él nos las reveló a nosotros A los que creamos en Él Esto es la fe también hermano Y vosotros estando muertos en pecado Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él, con Cristo Perdonando todos Todos Los pecados Cuando un hombre, oiga bien esto Cuando un hombre o una mujer viene a la iglesia Viene cargado de demonios De espíritus inmundos De todo tipo de pecado Alabado sea el Señor Pero cuando ese hombre o esa mujer Aceptan a Cristo Como su Señor y Salvador Y le piden perdón por sus pecados Dice la Biblia Y la sangre de Cristo Su Hijo de Dios Nos limpia De todo pecado Hay mucha gente que acepta a Cristo Pero sigue con todos los pecados Porque no lo hizo con fe Verdadera Porque no lo hizo de corazón No entendió que realmente Cristo murió por usted Y que de verdad tiene el poder Para perdonar su pecado Y darle una vida nueva Usted puede pasar aquí adelante todas las noches Y aceptar a Cristo todas las noches Como hay algunos que vienen todas las noches Ni se santifican más Ni serán libres nunca tampoco Porque si el Hijo de Dios te ha libertado Eres libre ya Eres salvo ya Todos tus pecados son perdonados Poder en el nombre de Jesús hermano Y no volverás otra vez Al yugo de esclavitud Dice la Biblia En donde estuvimos En otro tiempo No volvamos otra vez al yugo de esclavitud Alabado sea Cristo Gloria a Dios Perdonando todos 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 Oye bien Todos los pecados Todos los pecados El Señor los quita Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón Y sabe una cosa Cuando el Señor verdaderamente Óigame bien hermano y hermana Cuando el Señor verdaderamente lo liberta a uno Y perdona los pecados Uno sabe Que el Señor ha hecho la obra Y siente un gozo inefable Indecible Siente paz en el alma Quiere hablarle a todo el mundo Quiere hablarle a los amigos Quiere hablarle a la familia Y decirle lo que ha sucedido en su vida Es como un río Es como un río Que corre Por nuestro interior Hermano Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Quiero que le de palma y alabanza Dele palma y alabanza Al Señor Suéltese Suéltese Aleluya 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 Después que Cristo hizo esta obra maravillosa Dice ahora el apóstol Pablo Anulando Anulando El acta De los decretos Que había contra nosotros Que nos eran contraria Quitándola de en medio Y clavándola En la cruz Había dice aquí Un acta De declaraciones De ley Por esta causa Y por esta otra causa Y por esta otra causa Y por esta otra causa Por todo esto Que tú estás haciendo Tú quedas excluido Del reino De los cielos Por todos esos pecados Que tú has hecho Estás excluido Del reino De Dios Ahí está la ley Ahí está el acta Los que hacen estas cosas Morirán eternamente Serán separados de Dios Y se han echado En el infierno Y luego en el lago de fuego Alabado sea Cristo Había un acta Contra nosotros Dice la palabra De Dios Pablo dice Que no había Dice Ninguno digno Por cuanto Todos pecaron Todos están Destituidos De la gloria De Dios Ese era el acta Por toda la ley Que decía Por este pecado Por este otro Por este otro Por este otro Por todos esos pecados Que tú has hecho Estás destituido De la gloria De Dios Pero Cristo vino Para coger Esa acta Y clavarla En la cruz Cuando fue crucificado Él La sangre De Cristo Dijo Con mi sangre Todos esos pecados Que declara Esa acta Ahora Son borrados Alabados Alabados Y clavarla Y clavarla En la cruz En el Golgota En el Calvario Y con la sangre Sangre divina Que él Estaba derramando Estaba Limpiando El pecado De todo Aquel Que creyese Oiga bien La sangre De Cristo Limpia El pecado No de todos Los hombres No de todas Las mujeres Sino de aquellos Que crean En él Y guarden Sus mandamientos Alabado El nombre De Cristo Otra vez Gloria a Dios Hermano Y el diablo El señor Lo reprenda Y los demonios Que tenían Sancionado A todos Los hombres Porque lo tenían Esclavizado Hombres y mujeres Ustedes Me van a hacer Compañía En el infierno Decía el diablo Ustedes Van a ir Conmigo Para el Tormento Eterno Por cuando Ustedes Tienen La imagen De Dios Yo lo voy A arrastrar Hasta el Infierno Eso decía El diablo Pero ahora Cristo le dice Al diablo Y a todos Los principados Y potestades Que sirven A satanás Y si Despojando Aleluya A los principados Y a las Potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la Cruz Alabado Sea el Nombre del Señor Gloria a Dios Hermano Oiga bien Esto hermano El diablo Pensó Que llevando A Cristo Al Gólgota Y crucificándolo Y matándolo Allí Acabé Con el Hijo De Dios Ya Ahora Ahora si Me voy A pasear En el Mundo Y ahora Si Voy A arrastrar Al mundo Entero Eso Pensó El diablo Pero lo que No sabía El diablo Era que Cristo Lo iba A herir En la Cabeza Al diablo Que el Señor Lo reprenda No sabía No sabía